Perdóname, papá, yo no sé qué pasó, pero mi corazón es más fuerte que mi cabeza, papá. Yo quería avancar tu muerte, pero aquí me tienes, papá, enamorado de la hija de tu asesino, perdóname. Era tu papá, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De quién murió? Eso no importa. No importa es que no tendría por qué haberse muerto, mira. Era tan joven y con tanta vitalidad, con tanto proyecto. Rubén, a veces es bueno conversar las cosas. No sé. Tú puedes confiar en mí. Si quieres te puedes ahogar si lo necesitas. Hay cosas que... la cosa es que no se conversan. No sirve de nada conversarla. Déjame solo, por favor, Miriam. Déjame solo, por favor. A ver, Rubén, ¿tú por qué sabes tantas cosas de Estrella? Es decir, yo sabía que ella había estado presa, pero por matar a alguien. Estrella era una mujer muy mala. De verdad muy mala. Dímelo a mí. ¿Joaquín Donoso se llamaba? No encontré Melonca a la venta. ¿Lona? ¿Pero qué estás haciendo acá? No me digas que te dignaste a ver a tu ex-sobrito. Vengo en son de paz, Gastón. No estoy para pesadeces. Gastón, ¿quién te vino a ver? ¿Quién te vino a ver? ¿La creativa Estrella? Sabes que Lalo estaría muy contento de verte así, de papá. A Lalo yo no creo que le importaría verme ni de papá ni de ninguna cosa, porque a Lalo mi vida le importa un pepino. No le importa nada. A él solamente le importa su propia vida, sus problemas, porque es un egoísta. A ver, no, no, revolvemos el gallinero con cosas que ya pasaron, sí. Lalo una vez me contó que tú no tenías planes de ser papá. No sé, es bonito verte así con tu hijo en brazos, feliz, formando una familia. Deberías estar orgulloso de eso, Gastón. Sí. Sí. ¿Aló? Ya. Ok. Voy. Gastón, tienes que venir conmigo a la agencia. ¿Qué pasó? Ah, no, 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 un momento. A Gastón le quedan unos días de posnatal todavía y... Y yo creo que va a tener que pedir unos días de vacaciones, porque tiene muchos pañales que cambiar. Cuidada de lo que tienes, compadre. Nos vemos. Chau. Oye, entonces, Felipe, Espinosa. Acá. Ya. Y Carla y Nostrosa. Acá. Ya todos tienen su dupla asignada, entonces. Objeción, señoría. No estamos en un juicio, Berni. Whatever. No, no. Es que Bruno no puede estar con la... Con la Mercedes, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar juntos. O sea, estudiamos juntos, almorzamos juntos... Y están a punto de reprobar juntos también. Pero no estés tan desilusionada, oye, porque te asigné a Pavés. ¿Berni? ¡Berni! 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 Vamos a ser una súper buena luvia. Igual que Jackie Chan y Chris Sacken en Trash Howard. Parece que nos tocó juntos. Pero dime, ¿por qué es debido a muerte? Dime, ¿quién es, caballero? El mejor y más desconocido actor de Chile. Mi papá. Intenté hablar, pero mis labios no responden. Mi silencio me condena. Soy un gato mal entrenado. Que nunca aprendió a cazar por diversión, sino por supervivencia. Es un monólogo de mi amigo Eduardo, de la obra Animales Domésticos. Solo aprendí a herir. Porque nunca entendí que las garras... que las garras... que las garras... que las garras... podían guardarse. Rompo el... ¿Qué le pasa? Sí. Tiene Alzheimer. Rompo el silencio con lo único que sé que es verdad en esta vida. Un gato. Le pregunto... Usted debería saber jugar con otros gatos. ¿Entonces? ¿Entonces ella nos mira? Guardo silencio... y ella cierra la puerta. Se me olvidó todo. Se me olvidó todo. Nunca voy a volver a... a subirme a un escenario. Nunca voy a poder volver a subirme. Sí, papá, va a poder. Va a poder, yo se lo prometí. Sí, va a poder. Pero usted me tiene que prometer que se va a portar bien, papá. No se puede escapar de la casa, sí. ¿Dónde lo encontré la otra vez? En San Antonio. ¿Se recuerda o no? ¿Se acuerda? No, porque no le conviene, ¿cierto? ¿Quién es esta señorita tan linda? ¿Es tu esposa? ¿Te casaste? ¿Por qué no me lo contaste? Es... mi amiga. Cuando yo me case, usted va a ser el primero que se va a enterar. Se lo prometo. ¿Ya? Vamos para casa. Guayo. ¿Qué? ¡Habla, por favor! Esto era para ayer, Guayo. Escúchame. Necesitamos que vuelva tu hijo. Lalo tiene que estar aquí, ¿me entiendes? ¡Antes de que esta, esta adontar se quiebre! Escúchame. Yo te lo he dicho mil veces, madrita. Todo el mundo parece estar buscando a Lalo. Pero nadie. Absolutamente nadie sabe. ¿Pero cómo nadie va a saber? No, no sabe. Pero, 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 acá estoy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo tan urgente, Sol? ¿Y quién? ¿Por qué llora? Qué bueno que llegara. ¿Para qué pasó? Hola, para que se quede la cara por nosotras, por las mujeres. A ver, Larva. Habla por ti, por favor. Resulta que todas las mujeres que trabajamos en esta agencia, ninguna es tan inoperante como tú. Lo perdonan. Eso tiene una explicación muy lógica. ¡Qué lógica, Patricio Urqueta, por dios! ¡Qué lógica! ¡No se la pudo con la campaña de la tarjeta de crédito! ¡Eso es todo! ¿Qué es lo que Kika me está hablando, hombre? Tiene una lógica. Bueno, pero acá estoy yo y voy a apagar este incendio. No me interesa de donde vengan ni para donde vas tú. Lo que yo quiero saber y que me interesa es que esté Lalo aquí. El cliente, fíjate, quiere a Lalo. Bueno, allá. Quieren a Lalo. Es que no va a ser necesario. Yo voy a solucionar esto, ¿ok? Vamos a ver si posible. Sí. Yo tenía un teléfono aquí, André. Paso. ¡Lo tengo, jefa! Si él no quiere venir, si el cliente no quiere volver a la agencia, nosotros podemos enviarle la campaña. ¡Perfecto! Ponemos a mujeres en situaciones de consumo, estilos diferentes de vida. ¡El mundo al alcance de la mano! ¡Patricio me está torturando! Ya, tranquila. Si no, si es una buena idea. Yo puedo sacarle fotos al tiro. Voy, hay una lucha especial hoy día. No, esto no va a resultar porque todo esto es culpa mía. Ok, gracias, Patricio. No importa. Resuelve, resuelve. Quiero saber que no oculta el pánico. Acabo de hablar con el cliente y nos va a dar plazo hasta mañana. Así es que mañana en la mañana nos jugamos la día. Nos mañana, ¿eh? Gracias. Ya, tranquila. Sí, Julio. Sí, Julio. Pasito, pasito, un cariño. Hey. Un trago siempre viene bien en estos momentos. Eso me lo enseñaste tú. Eso me lo enseñaste tú. No. 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 Sí. ¡Ah! Es el colmo, Juli. ¿Ya cómo me tratas así? ¿Cómo me tratas así? No exageréis, Bugli, le ponís color, en serio. Pero si no estoy exagerando. Y aparte, si quería encontrarte a un vejete, a un noviecillo nuevo, anda a la Fundación Los Claveles. Ahí podrás encontrar el que quieras. Qué irónico, Bugli, porque tu mujercita nueva no es nada jovencita. Pero ella es una mujer madura, una mujer que me hace sentir bien, una mujer con experiencia, que me enseña cosas nuevas. Bueno... No como tú. Y aparte, es igualista, suena a braga. ¿Quién es esa? Sonia, no sé cuánta. ¿Y qué? ¿Es del delivery? Ay, qué ignorante, Julia. Qué ignorante. Parece que tus neuronas como que nos chocan, ¿ah? Ahí se ve tu ignorancia. Ella es una actriz brasileña que... Aparte, ¿por qué te tengo que dar explicaciones a ti? Y ahí se nota que entre nosotros no pasa nada. Es más, nunca hubo nada. Ya no me falté el respeto, Bugli. En serio, ¿ya? Bugli. ¿Me puedes dejar un rato sola conversando en privado con Julia, por favor? Gracias. Toda suya, señora Marité. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo te vas? Oye, primero que nada quiero felicitarte, pues, ¿ah? Congratulation, porque te las arreglaste para volver aquí a la UIF a pesar de que yo te había echado. Mire, señora Marité, o sea, doña Marité, ex jefa. ¿Sabe qué? Mi jefe ahora es don Edvardito. Así que, todo lo que tenía que hablar conmigo, lo habla con él. ¿Entiendes? Porque él me contrató y él me paga. ¿Ok? Loba clavos. ¿Cómo fue que me dijo? Lo que escuchaste. Me pellizcaste el clavo en otra isla lesa. Eduardo era mi clavo. Yo lo elegí. Si tú querías encontrar un clavo para sacarte al buggy encima, búscatelo, pero en otro lado. Morena Camboyana. Oiga, doña Marité, escúcheme una cosa. Ya no voy a caer en su juego esa cosa del clavo, que no entiendo lo del clavo. Bueno, pero no importa. ¿Sabe qué? Usted está celosa. Está celosa de mí. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy mejor que usted. Y usted lo tiene claro. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué ves tú mejor que yo? Mucosa ridícula, chavilla. ¿Quiere que le enumere? Uno, soy más linda. Salta a la vista. Dos, soy más joven. No hay que ni que discutirlo, señora Marité. Tres, me cuido la figura. No como usted. Que lo único que hace es andar comiendo bizcocho con la agencia y no hace nada, guatón inútil. ¿Qué me dijiste, rata subdesarrollada? Por favor, por favor. Tranquilo, por favor. Escúchame, Eduardo. Te lo voy a decir una sola vez. Quiero que saques a esta mujer de la agencia ahora. Now. Marité, lamento decirte que Julieta, o Julia, o Julita, o como quieras llamarla, es mi asistente personal. Si ella se va, yo me voy. Ay, pero si esto es ridículo. ¿Cómo no se me va a ocurrir algo a mí? Fantástica, brillante. Picasso solía decir, yo lo busco, yo encuentro. Te recomiendo solo que hagas un insight, mi lechuza de mi alma. Porque tener una tarjeta de crédito es sentirse seguro. La, 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 la. Mira, yo no pienso escuchar tus estúpidas o brillantes ideas al feñique súper dotado. Además, que yo no robo ideas. No sé si no te acuerdas de quién soy yo. Yo no soy, Héctor, soy... ¡Soledad! Te estoy cargando de ayudar solamente, Soledad. ¡Permiso! Por favor. Oye, ¿para dónde vas? ¡A la casa! ¡Yo no tengo nada más que hacer aquí! No, espérame, espera. ¡Soled, soled! Por favor. ¡Qué simpáticos! Son como salidos de una película. Ay, sí, se ven tan felices siempre ellos dos. ¿A ti qué te pasa? ¿Te peleaste con Gonzalo? Sí. En la mañana, tempranito, para pasar el día, fue un poco fuerte la pelea. ¿Sabes que estoy cansada, Camila? Extraño mi vida de soltera. Extraño mi soledad. Harto. Extraño harto. Hola. Fue, nos tenemos que poner de acuerdo para lo del trabajo. Bueno. Oye, y te quería decir también que no te preocupes por la vernia, ¿ya? Lo que pasa es que es media celosa, me quiere mucho y se pone acuática, pero es inofensiva. Además que ahora no sé dónde está, desapareció. Sí. ¿Ya? Oye, ¿cómo lo hacemos entonces? Bueno. Porque la idea es que comamos tierra con mayonesa y hagamos la invertida y la rueda después. Sí. Me chequeé onda. ¿Aló? ¿Me estás escuchando lo que digo o no? No, perdón. Es que tengo mi cabeza en cualquier parte. Yo... Ya, mira, mira, mira. Hagamos una cosa. Vamos al casino, nos tomamos un cafecito, descansamos, nos hacemos amigos y... Y nos ponemos de acuerdo para el trabajo, ¿ya? ¿Te parece? Me parece. Ya vamos. Operación, difamar a la huasa psicópata, fase 2. Hasta que nomás llegaste un hueso. Fíjate tú que la asistente del asistente o asesor, porque da lo mismo, para esto efecto, da exactamente lo mismo. Una simple vulgar asistente me falta el respeto a mí. Y yo no puedo hacer nada, lo encuentro atroz, por lo menos. Señora Marité, la campaña... Ay, sí, sí, Lola, sí. Yo, de verdad, agradezco la gestión que estás haciendo. Pero estaría mucho más tranquila si tú tratas de ubicar a Lalo Padilla, por favor, ¿ya? Estoy tratando, estoy tratando. En todo caso, no se preocupe, yo voy a hacer esa presentación mañana. Gracias. Si es que la Lalo Padilla no aparece, claro. Me parece genial, yo creo que lo hace Regio. Tómalo nomás. Ah, otra cosa, Lola. Ojo al charqui, por favor. Te pido que estés atenta a lo que pasa con Lalo Padilla, padre. Porque anda correteando a su asistente. Me avisai, por favor, si lo veí en él. La Julia, pues. La Julia es la asistente de Lalo Padilla, padre. Y él le anda tirando las manos encima. Ahora, yo creo que la culpa la tiene esta cabrita porque se anda ofreciendo. Sí. Se ofrece, se entrega, ¿me entiendes? ¿Aló? Luna, por fin tengo noticias tuyas. Cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la pepa? Mirá, te tengo puras buenas noticias. Puras buenas noticias. Resulta que la bruja mayor, de que conoció a la pepa, quedó fascinada con ella. Incluso de que sabe que sobrina mía, hija de la estrella, la trata como una bruja más, ¿me entiendes? Claro, si dice que tiene como la brujería en la sangre. Lo que faltaba, otra bruja más. No, pero es que eso puede ser genial porque tú tienes que pensar que ella, si aprende bien, es capaz de revertir el hechizo ella misma, ¿me entiendes? El hechizo que pende sobre ustedes dos. Entonces, lo que tiene que hacer ella es concentrarse, eso sí, porque resulta que esta cabrita, lo único que tiene en la cabeza, es el famoso Rubén. Pero por Dios, si será tonta esta niñita, así no va a aprender nunca. Es que Rubén es la única motivación que tiene esta niñita para poder cambiar de cuerpo, así que te voy aconsejando que lo vayas tratando bien al energúmeno y te vayas haciendo la idea nomás. Porque si ella sabe que él lo está pasando mal o que no la quiere o cualquiera de esas cuestiones, te digo, es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Incluso es capaz de quedarse con tu cuerpo. ¿Encargaste algo? No. ¡Ya van! ¿Qué quieres? Hola. Bájala, bájala. Me den un poco, por favor, va. No, sin ilusión. Es la Sole, mi amor. Vino de la agencia a mostrarnos los papeles y necesitamos discutir, así que vamos a cerrar un poquito aquí, porque puede que nos fumamos un cigarrito, metamos un poco de huya, y por si le quieres dar papá a Gastón para que no tengas problemas. ¿Ya? Gracias. Dime, ¿por qué tiene que venir a mi casa a salvar un escándalo? No te preocupes, Gastón. Sí, paga la voz. No te preocupes, no voy a ser anticlimática. Genial, genial, porque Romina está amomantando, ella está muy delicada y nosotros no podemos hacerle más daño. Ay. Bueno, dime entonces, ¿qué crees también? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Sí. Sí, quiero mis fotos, quiero todas las fotos, las copias, todas, todas esas malditas fotos las quiero ya. Esta que me paga la voz. Aquí está, aquí están todas las fotos. Pasa. Y no tengo más copias, así que por favor, que de tranquila no me sigas jodiendo. Mira, Gastón, hubiese sido tan lindo, tan lindo. Para la voz. Ay, tan lindo. Estar juntos. Pero, bueno, las cosas no son siempre como uno quiere. No puedo. Yo lo único que te puedo decir es que tú me encantás. La verdad, que tú me gustás. Genial, genial. Sí, súper, súper, súper. Pero ahora tú eres un padre de familia, yo entiendo. Si yo no estoy tan loca como la comina. Yo tengo mis límites súper marcados. Y eso, no tengo nada más que decirte. Ah, están súper buenas, Sole. Ok, ya. Buena suerte y... Igual, para ti. Quiero que sepas. Quiero que sepas que yo estoy súper disponible. O sea, si tú te separás de la Romina, me llamas ahí. Sí, muy bien. Hablamos por teléfono. Ahora vamos. Chao. Chao. Ok, chao. Sí, sí. Sí, mi amor, ya voy. No, yo voy a morir. Yo voy a morir. Miriam, ¿sabes qué? Esto no tendría que haber pasado. Perdona. Pero, ¿por qué Rubén se muestró esto mil veces? Dame decir que ahora te va a dar amnesia, así como... Yo estoy casado con la Pepa. Yo amo a la Pepa. Yo no quiero ser infiel. No puedo. Eso. Ay, bueno, Rubén, pero... Si no es toda tu culpa tampoco. O sea, yo también te busqué. Es que, no sé, yo pensé que... Voy a ser bueno para ti. Como para consolarte, ¿cachai? Sí, sí. Y gracias, pero... Esto no tiene que volver a pasar. Eso es todo. Pero, ¿a dónde va ahí? No, yo... Yo creo que la Pepa... Usted tiene que enterar de esto. Yo voy a irme a la Pepa y le voy a contar toda la verdad a Miriam. Eso voy a hacer. A ver, muéstrame acá. Ay, pero loco. Avanzaría mucho más rápido si usted no estuviera todo el rato encima, señora Merité. Es de noche ya. No tiene que irse a su casa. No, no me voy a mover de aquí hasta no ver un adelanto para el cliente, oye. Además, mi casa está hecho un desastre. Está todo patas perdidas, no. Acabo de pedir comida china, Lola. ¿Querés? Soy actora, ¿ah? Si no hay cámaras, entonces no puedo hacer mi trabajo. Me contrataron para hacer mi trabajo y ahora me dicen que no hay cámara. No puedo hacer mi trabajo. ¿Qué están haciendo ustedes acá? Te dije que te alejaras del brazo. No puedo hablar de preguntarme cuál es la siguiente prueba. ¿Qué querés que haga? A ver. A ver, perdón. ¿Quién vendría así desde ese joven? Nadie. O sea, un amigo. No importa, no importa. ¿Ok? ¿Por qué no me esperan afuera y lo entretienes un rato? Tanta. Mucho cuidado. ¿Por qué no aprovecháis así el plan ahora? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Señora Merité. Señora Merité. ¿A qué te dedicas? Señora Merité. ¿Sí? Voy a aceptar su invitación, así que si quiere te dame chino nomás. Oye, no sepa tú, Lola, si yo no te he invitado. Pero mira, voy a pedir más, pero tú lo pagás. Muy bien. Muy bien. Dice que es actor, fíjate. Sí. No sé qué hace, pero es actor. Adiós. ¿Dijo comida china? Ese es el catering. A mí no me gusta la comida china. Qué bueno, porque en realidad te voy a pedir que me acompañes un ratito, ¿ya? Gracias, Chamila, de verdad. O sea, qué buena idea. Una cena romántica para reconciliarnos con Gonzalo. Ay, pero obvio, obvio. Gracias. Vas a ver que a Gonzalo se le van a acabar todos los problemas. Esta comida frisíaca nunca me ha fallado. Si tú lo dices, yo te creo. Ya. Salud. Yo me lo tomo así. Así. Ay, Dios, que no tomaba tequila. Qué fuerte. Ah, voy a buscar un tomatito. Oye, nunca me he contado cómo conociste a Gonzalo. Eh, lo que pasa es que él era el novio de la amiga de Lola. De la amiga de Lola. ¿Y cómo se llama? Ella se llama Grace. Grace. Sí. Mmm, Grace. Igual fue un poco complicado, porque él la dejó plantada el día del matrimonio. ¿Te puedo creer? Sí. ¿Y lo hizo por mí? Mmm. Es lindo. Es un poco mamón, pero lindo. Me enamoro de eso, te juro. Así que nuestro Gonzalito es de los hombres que es capaz de dejar plantada a una mujer en el altar. Tenés que tener cuidado, no hay eso, cosa que te cambie a ti por otra. Ay, ya. ¿Qué te has puesto a margar con los años? Dije, no hay que ver cómo haría en el colegio. No, dejan te cambias, dijiste, espumón. ¿Sí? Ya saludos. Salud. Bueno, entonces, para que nos quede mejor, lo hacemos en PowerPoint, la presentación, ¿te parece? Tú tenés toda la materia anotada ahí, ¿cierto? Creo. ¿Cómo creo? ¿Sí o no? O sea, sí, 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 sí. Es que tengo la materia en mi cuaderno. Ajá. Bueno, entonces trae tu notebook y desde el cuaderno pasamos todo al PowerPoint y hacemos la presentación al tiro, ¿te parece? ¡Holi! Hola, Nati. ¿Qué están haciendo? Ah, no me digan. Algo misterioso. No. Mira, no es un trabajo para la U. Ah. Oye, qué bonita tu poder, ¿ah? Como que realza tu sonrisa. ¿La elegiste tú esa? Sí. Oye, ¿y por qué no te la remangáis un poquito? Eso es para ver tus músculos. Qué lindos son, me encantan, así como grandes. ¿Qué opinas tú, Mecho? Ajá, ¿qué cosa? Ay, pero qué mierda. Perdona, te limpio. Yo voy a buscar algo en la cocina para secarte. Alegría, alegría. Bruta, ¿qué soy? Oye, ¿sabes qué? Ella parece bruta, pero no lo es. Para nada. Incluso, ella es muy pilla, fíjate. ¿Sabes qué? Anduvo con dos, incluso tres pololos al mismo tiempo. ¿Sí? Ella debe tener un misterio oculto, ¿ah? Un secreto. ¿Qué crees tú? Puede ser. Ya. Mira, se está enamorando mucho, así que yo la voy a ayudar para buscar algo para secarte, ¿ah? Ay, quédate ahí. Estás loca, pero no te vas a dar. Tienes un cuaderno, ¿no? Tienes puros corazones con tu nombre, o sea. ¿Se imagina cuántos hijos van a tener? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a comprar? Oh, se pasó. No, pero esta mina es tan loca. Lo que yo tenía que decirte es que había pensado que tú con esa pinta tan guapa podrías servir para una campaña de televisión. ¿También nos está yendo con el rating? Se empezaron a poner los auspiciadores. Eso está pasando, ¿no? Y bueno, eso ocurre por una sola razón. Sí. Tú. ¿Y qué tengo que hacer? Nada del otro mundo, en realidad. Un par de cosas muy simples. Nada que un joven decidido y fuerte como tú no pueda ser. A ver, señorita productora. Por favor, no mezclemos las cosas, ¿ya? Por favor, no empiezo con lo mismo. Yo te entiendo que a ti te pasen cosas conmigo, pero por favor, tú me acosas y yo me cohibo. No puedo hacer mi trabajo. Perdón. Perdón. Qué vergüenza. Yo esto no lo estoy haciendo para acosarte. Mi tía Sonia siempre me decía que las señoritas tienen que ser dulces, delgadas, y yo soy así, en serio. ¡Ven! Pepa, mi amor, al fin te encuentro. ¿De primidilla? Un pelín. No tengo idea, mi amorcito, no se me ocurre nada para la campaña de las tarjetas. Yo creo que al paso que voy, me van a echar como una lechuza tiñosa a la calle. Mira, aislando las variables, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es... Tú y yo, yo y tú, nosotros, tú, 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 yo, 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 ¿me entiendes, verdad? Que debemos acostarnos solos. No, mi amor, nosotros hicimos una promesa, y esa promesa la vamos a cumplir, pueste lo que pueste, porque es nuestra primera promesa. Yo, yo, me quiero casar contigo. Yo, de verdad. Bien, puzole, de verdad. Pero al paso que vamos, vamos a terminar viviendo debajo de un puente cuando nos casemos. Y sin tu parte de aporte a la casa, porque tú ganas más que yo, sole. Sí, sin tu aporte no vamos a poder darle la vida que queremos a nuestros patos y lechucines. Ay, y van a jugar playstation y a comerse la comidita. Ay, sí, yo quiero eso. Ay, yo también lo quiero, sole. ¿Se acabó? Creo que esto tiene que cambiar por tomar cartas en el asunto. Ven para acá. Ay, sí, tonto, feo, pesado, devuelve de mis ideas. Tómame, Patricio, quieta. Tómame. Hola. Hola, mi amor. ¿Y esto? ¿Qué onda? Es que Chamila preparó una cena romántica para nosotros dos. Ah, sí. Para que nos reconciliáramos, pero se emborrachó. Ay, que eres benícola. No tomamos nada, mi amor. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí, chingia? Bien, ¿y tú? Oye, la comida está así. ¿Ah, sí? No, se ve rica. Sí, 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 sí. Sí, pero... A ver, Chamila, ¿no te quieres tomar como un cafecito o un tecito para que despierta? Este es para que te tomes un taxi y este, porque tienes pésima cara. Oh, linda, gracias. ¿Quieres algo? Sí, quiero una almohada. Porque estoy un poquitito manía y me gustaría recostar, Monrano. Ya, yo te la voy a abrir. Por favor, gracias. No, no, no. Yo voy a buscar una frecadita, una almohada, porque si es que se llega a caer, por favor, quédate con ella. Ya, pero está ahí, ¿no? ¿Va a abrirse todo? Sí, por supuesto. ¿Vengo al tiro? Ya. A ver, Chamila, ven. Vamos dejando la copa ahí. Yo creo que sería bueno que te acostaras un ratito acá. Ay, aquí, aquí. Eso. ¡Uy! Perdón, perdón por embarrarles la noche ya. Pido disculpas. No, no te preocupes. O sea, muchas gracias por la cena que preparaste. ¿Ustedes siguen peleados? No tienen que pelear. No tienen que pelear. Yo le dije a la Vicky que hiciera una comida para que se reconciliaran, para que estuvieran bien. Ya, no te preocupes, yo creo que todo se va a arreglar. Ay, qué bueno, sí, porque teniendo un hombre tan lindo y tan guapo como tú, debería estar contenta. Muchas gracias por los piropos. Perdóname, Gonzalo, ¿sí? ¿Y por qué tendría que perdonarte? Por esto. Eh, Grace, te puedes llevar a Rubén a la recepción porque estoy ocupada. Ya, ya, ya escuchaste. No, no, yo me quedo acá. Ella es mi mujer, te conozco, mi amor. ¿Quién diablos pasa? Tú no sigues, tú no sabes la tortura que ha sido. Ya, 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 para, 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 yo no soy Pepa, bueno, no soy Pepa, soy la hermana Jimena. Ya, eso. ¿Qué? Pero, mi vida, ¿qué pasa? ¿Por qué me castigas así, ah? Yo te amo, mi amor, te amo. Y por eso te gusta forrarle a tu mina, ¿ah? Nadie puede amar con tanta maldad, Rubén, por favor. Sí, yo estoy arrepentido, Pepa, de verdad, y... Pero, ¿sabes? Esto no es por mí. ¿No? ¿Qué? Mira, yo... Yo quería vengarme. Quería vengarme de ti. Quería vengarme de tu mamá por lo que me hicieron, pero... Pero me enamoré de Pepa. Me enamoré de ti. ¿De qué está hablando este tipo? Estaba pelando el cabello. Tu mamá... Mató a mi padre, Pepa. Lo mató. Me enamoré de te. Emp nephew Puente, que perdona la pelando, ¿En algún caso de estrés? Puente, que voy a pasar hoy en día.